Ja 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 Gravín Estudios Caraca un norte que San Cristóbal Caraca 9905 Guache Atacero Le vida Como reales Pachaco produce Mucho gusto me presento escoñetando este beat Me dicen guay, ando mordido, se borro hasta mi CD Me caí, me levanté Con ánimo de competir Y de hacer un rap pesado que suene en todo el país Ni la bis, si, puede ponerte el mundo gris Con la libreta me conformo y eso me hace feliz Opina Gallina Que tu rap no es más que mierda que te fecas en cabina Machones No saben nada de rap Y se graban unos temas y se creen manda más Pero na, papá, esta mierda es giscar Y el secreto de ser grande se basa en humildad Te educaciones cuando expones ya tus visiones En dimensiones con las nociones En municiones que hacen miles de explosiones Cumplo fusiones en destrucciones, rompo legiones Haciendo rap, cuatro cabrones que tienen dones Y no nos podrán parar Dame chance que mis frases en los compas se deshacen Dando clases que con base esto dicta el desenlace No le pongas pausa, manténlo en fly todo el tiempo Y vacila como rima tras rima, yo el vi reviento Me gusta bandera, el repre lo canto y causo grietas Fue dos zonas pasivo pero también le meto a la metra Con todos los ejemplos le meto a mi bro Arremeto en la pista, te da comoción Lotex y Sentana en combinación Unidas caracas, esto suena cabrón Bachaco ficha la pista Dejo fluido en mi pinta Que manda pa'l cementerio A esa gente pura pinta Sacándola del parque con las rimas sobre el papel Si esto a mi me cuadra me vale que a ti no te cuadre Flow desde Venezuela pa' que suene en tu favela Punta elírica candela, mucho dándole una pela Soy al que se desvela escribiendo líneas paralelas Entropándote lleno en la pista sin pena y sin cautela Así yo entro en tu hermano demostrando mi nivel Demostrando lo que yo tengo con un lape y un papel Como cuento de aquello he superado mi nivel Este lo te que es a Cristóbal Caracas un representante Lo que te voy es a pedir si con nosotros convivimos Tu quieres competir, no hagas el intento porque te pueden morir Ni porque vengan los bomberos a ti te van a revivir Con este beat te venimos a destruir, no te vamos a dar tregua No vengas a existir este Caracas Venezuela partiendo todos los beat Es el label en el micro rapeando Ya como antes tan dolido andan pegado Ya si quieres el cantante por favor menor Le falta sabiduría, ponese al día con el día Soy su padre usted de la cría Yeah No puede con el don el que le ponen la canción Ya pida la bendición Santa Ana con Caracas lo deje la producción Canta esto de canta actores y esa es la conclusión Y que mardita lacra soy su papa oigan mi canta Entro en calma mi flow mata y sin rollo ya los atrapa Así que canta, celebra, que se lance ya de nalga lo que se dice en llamar culebra Que el leibra es mas ágil, mas ágil que cualquiera Le sale zona de espera para entrar en esta esfera Y no entra cualquiera, solo reales de corazones Que tengan dones en las canciones para medir todas sus acciones Hey 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 Competerse en el Hong Kong Hey Hey Es barata no el envelope Hey Hey La gran combinacion Hey Hey Me da la gravicombustion Hey Hey Competerse en el jhon Hey Hey Es barata no el blog Hey Hey La gran combinación Hey Hey Me da la gravicombustion ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video